Como si fueran las mejores amigas, Pati Chapo y Mara Patricia Castañeda se alían y ahora se ponen en contra de Gustavo Adolfo Infante. Ellas han tenido las noticias del mundo del espectáculo en sus manos por años y años y ambas no están dispuestas a perder sus reinados en Televisa y TV Azteca respectivamente. Por esta razón ellas han unido sus fuerzas para hundir a su más acérrimo antagonista, el también conductor Gustavo Adolfo Infante. No es ninguna novedad que mientras más va pasando el tiempo, tanto Mara como Pati van pasando de moda. Por esta razón le han dejado el camino totalmente libre a otros comunicadores con más verbo. Uno de los casos más emblemáticos es el de Gustavo Adolfo Infante. En el pasado él ya trabajó tanto con Pati como con Mara, por lo cual aprendió absolutamente todo de todo y lo está llevando a cabo como primera persona. Definitivamente al día de hoy las ha logrado superar y esto es algo que Pati y Mara no van a dejar por la paz. La audiencia del programa Ventaneando va cada vez más abajo y Mara Patricia Castañeda decidió enfocarse más en el internet porque se dice que en Televisa ni la toman en cuenta. La cadena imagen ha subido sus números como espuma gracias a tanto escándalo que viene manejando Gustavo Adolfo. Entonces al no poder controlar a su discípulo, Pati y Mara están dispuestas a acabar con el Frankenstein que ellas mismas crearon. Ambas están uniendo sus fuerzas para poder acabar definitivamente con Gustavo Adolfo. A través de sus redes sociales pudimos ver como Mara invitó a Pati a que le hiciera una entrevista donde parecían dos comadres platicando de la vida. Ellas se mostraron más amigas que nunca y se pusieron en contra de Gustavo Adolfo Infante apoyando al 100% a Enrique Guzmán. ¿Esto por qué? Porque ellas saben perfectamente que si Enrique Guzmán gana todo este escándalo, a quien se llevan entre las patas es a Gustavo Adolfo. Esto porque el rockero lo tiene señalado ante las autoridades y se dice que en cualquier momento hasta pisa sus instalaciones. La campaña que están promoviendo tanto Pati como Mara es poder limpiar la imagen de Enrique Guzmán y que así todo se le venga abajo a Gustavo Adolfo. Pero esto por supuesto no será nada sencillo. A los pocos minutos que salió esa entrevista, Gustavo Adolfo Infante reprobó ante medios de comunicación que las jefas de espectáculo le dieran su apoyo a Enrique Guzmán y dejó entrever que ellas únicamente lo están haciendo para concoabular en su contra. Con todo este caso de Enrique Guzmán, Frida Sofía, Alejandra Guzmán y demás, las periodistas Mara Patricia Castañeda y Pati Chapoy encontraron el momento perfecto para poder librarse de una vez por todas de su discípulo, esperando a que las autoridades le den la razón a Enrique Guzmán y se lo lleven a las instalaciones. Ellas están pensando que en el más malo de los casos puede que a Gustavo Adolfo lo despidan y que en el mejor, a él definitivamente lo dejen en las instalaciones de la policía por un buen rato. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.